¿Qué es el alimento orgánico? Que todo el producto orgánico tiene un proceso que no está ni fertilizado ni está fumigado, entonces puntualmente y lógicamente es saludable, es un tema que uno podría explayarse mucho en relación a los conocimientos que uno va teniendo, pero todo lo que sea un proceso natural y sin proceso químico es mucho más saludable. Y sí, hay mucha tendencia a ese tipo de alimentos. Todos tienen que probar, qué sé yo, son cosas distintas que hay que probar y se va a sentir en el cuerpo de cada uno, por eso yo digo, cada uno tiene que probar y ver cómo se siente, es la única forma de creer en todo esto quizás. Hoy en día está muy en auge, yo creo que debe ser también por esto, que se presentan muchas enfermedades crónicas, por ejemplo obesidad, hipertensión, dislipemia, que cada vez están más en auge y la gente como que se asusta. Y trata a lo mejor de mejorar en cierta forma su alimentación, entonces busca este tipo de alimento. Son alimentos muy beneficiosos en realidad porque conservan todo lo que son las vitaminas, los minerales que cuando a lo mejor en otro caso, cuando son alimentos de industria, al pasar por otros procesos pierden este tipo de componente. También otra cosa es que conservan el color, el sabor natural de ese alimento, que como te decía, o sea, muchas veces nosotros podemos probar ciertos alimentos orgánicos y pensar que es insípido, que no tiene sabor. En realidad es el sabor que tiene que tener, lo que hace la industria alimentaria con los otros alimentos en realidad es modificarlo, modificarlo genéticamente, realzarle el sabor. O sea, la industria alimentaria estudia mucho lo que son los gustos y las preferencias de las personas y realza ciertos sabores, mezcla ciertos sabores para tener más aceptación. Que está bien, pero en realidad por eso nosotros sentimos mucha diferencia cuando el alimento es natural. Eso se puede ver bastante bien en lo que es el tomate, por ejemplo, de huerta, que tiene muchísimo más sabor que un tomate madurado a cámara. ¿La gente viene y pregunta o ya viene sabiendo? A ver, ¿cómo es? Y hay de todo. Hay gente que viene y pregunta y hay gente que ya viene sabiendo todo esto. Por ejemplo, los hongos vienen... ¿Tenés hongos sitaques? Sí. Estos, por ejemplo. Viene una persona a buscar los otros días, yo no sabía que tenía. Y sí, empezamos a traer ahora todo esto. ¿Vos ves que la gente entonces se interesa y que ha incrementado el número de gente que se interesa? Sí, sí, notoriamente. La gente entra, necesita asesoramiento. Yo brindo el que tengo, el que sé y el que también voy incorporando en cada taller que hago. Porque es importante que la gente se lleve el producto, pero que también uno pueda puntualizar para qué, cómo cocinarlo y demás. Y la verdad que estaría bueno que el auge que hay al vuelco de esta alimentación no sea momentáneo, sino que pueda perdurar. Que no sea algo de moda, nada pasajero, sino que uno pueda instalarlo con el tiempo para siempre, de a poquito. ¡Gracias!